Oración de la noche para dormir en paz. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Así encontrarán descanso para su espíritu, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. Mateo 11, 28, 30 Por favor, cierra tus ojos. Siente la presencia de Dios que te rodea. Relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos. En paz me acuesto y al instante me duermo, porque sólo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. En esta noche te doy las gracias primeramente por tu amor y tu misericordia, porque aunque a veces fallo, tú nunca te apartas de mi lado. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te pido que me guardes bajo tu amor y tu protección divina. Señor, en ti confío, pongo mi corazón en tus manos. Te pido que lo llenes de tu amor y que me des esa paz que sólo tú me puedes dar. Sé que eres mi pastor y nada me faltará, porque esta noche tú estarás conmigo. Tu presencia invade mi espíritu y mi alma. Bendito Señor, te ruego, porque alientes a mi espíritu. Brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. La noche de hoy en tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz. Te pido, Señor, que tu presencia y tu serenidad me envuelvan esta noche. Que mi hogar esté lleno de tus ángeles para que aten todo espíritu maligno que esté a mi alrededor. Yo declaro que todas las emociones inestables que no me dejan dormir se sujetan a tu santo espíritu. Que toda perturbación se va de mi mente en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, dale, fortaleza mi espíritu, que pueda descansar confiadamente, porque tú estás abrigándome. Yo dejo en tus manos toda ansiedad, preocupación y estrés que me imposibilitan dormir. Y decido entregarte toda carga que esté en mi mente. Declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente. Que tú me concedes un sueño que me hará descansar. Te doy gracias, Padre celestial, porque sé que dormiré llena de paz y tranquilidad. Así como tu palabra lo dice en Salmos 23.4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Yo proclamo la luz de Cristo sobre mí y desato la sabiduría de Dios en mi vida para tomar decisiones correctas que puedan hacerme descansar en las noches. Yo decreto que tú renuevas todas mis fuerzas e iluminas todo el camino para que yo pueda andar. La cortina de la noche ya desciende sobre los cuerpos que yacen en la tierra y la ventana del día se ha escapado hasta que tú la vuelvas a abrir para nosotros. Las últimas horas, tú me has podido dar la dicha de seguir experimentando la alegría que da la creación, donde el amor, la felicidad, el buen vivir y la fraternidad pude yo sentir que radiaste sobre este fiel creyente. Gracias te doy por el día que me has dado y ahora te pido que me permitas que puedas cerrar con broche de oro y sea esta noche uno de descanso tan plácido como lo fue durante el día. Te pido que esparzas por mis párpados el sueno impoluto para que no tenga inconveniente alguno en dormir. Te pido que estés a la derecha de mi cama para que goce de protección durante estas horas pues tú eres el guardián y protector de mi alma. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de tu amor y te agradezco, Señor, porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor. En la noche de hoy sé que tú estarás a mi lado. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad y siempre sentir tu presencia porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. libera el estrés y la tensión de mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud Padre Celestial te agradezco por todas las bendiciones en mi vida por mi familia, los amigos, el amor, la esperanza y un futuro seguro. gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigues llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera quiero abrirte mi corazón para que entres en él y se abran en mí horizontes de verdad que mi encuentro contigo sea siempre con la llave abierta con la puerta abierta de par en par para que puedas entrar sin impedimentos en mi corazón en mi vida y en mi ser nunca me sueltes de tu mano señor quiero andar cada día por el camino correcto agradarte y que te sientas orgulloso desde tu hermano o tu hermana te pido perdón por tantas ofensas que pude cometer a veces conscientemente y otras que ni siquiera me doy cuenta limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana abrázame ayúdeme a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien mi prosperidad y mi felicidad y por sobre todas las cosas ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres que mi almohada sea tu regazo que me acobijen tus cálidos y poderosos brazos que me tranquilicen los latidos de tu sagrado corazón que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño y que llego un nuevo día sintiéndome uno contigo gracias Señor en el nombre de Jesús amén mantén tus ojos cerrados y concéntrate en todo lo que quieres para los próximos días y pídelo en nombre de Jesús y si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela si me quieres comentar que has sentido al escuchar esta poderosa oración me sería muy grato poder leer los comentarios suscríbete al canal si deseas más oraciones poderosas y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer no 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 nacer